Bueno, ellos comentaron que el sábado o el domingo le abrieron, dijeron. Bueno, según ellos dice que cerraron, dijo un hombre. Y bueno, el lunes cuando viene, ayer a la mañana cuando vino... Porque hay una señora que limpia la catedral, me parece, pero tiene las herramientas acá. Así que... y estaba abierta otra vez la puerta. Eso es lo que pasó. Cuando ella llegó, ¿con qué se encontró? Que estaba abierta la puerta. Que estaba abierta la puerta. Yo entro a las 6, pero nunca me fijé para allá. Ella entra como a las 7. Después quería abrir, quería abrir, y yo le digo, a ver cómo está. Y no, y estaba abierta la puerta. Después vinieron los señores. ¿Tú puedo decir si faltaba algo? No, porque yo me vine, yo me vine para acá. Ella entró, sacó las herramientas y se fue a trabajar. Pero según ellos dicen que le entraron el domingo a la noche, me parece. Por lo que usted sabe, ¿qué es lo que funciona en el lugar? Ahí el... como este, Cáritas. Ahí dan la mercadería a la gente que vienen, creo que los jueves vienen la gente. Y después tienen una venta de ropa, eso que las ropas que le dan, ahí en esas ventanas que está ahí, creo que venden ropa, sí, pero ropa usada. ¿Habrían violentado el lugar? ¿Habrían robado cosas? No, eso no le sabría decir porque no, 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 no me comentaron nada. Lo que yo sé es que está abierta la puerta nada más.